Un móvil de la patrulla rural cayó adentro de un pozo que pertenece, por lo que nos cuentan aquí los vecinos, a la obra de cloaca. Y estamos con una vecina que nos ha manifestado desde que llegamos nosotros con este móvil, que lamentablemente esto está desde hace ya un tiempo y que es un verdadero peligro, ¿no señora? Y por supuesto, porque en este momento, entre Martín Fierro, Segundo Sombra, Newbery y Pringle, es la única calle que tenemos de salida, Jorge Newbery, que tenemos salida hacia Bernabé de San Martín. Y todas las mamás que tenemos chicos salimos por esta calle. Hoy fue un móvil policial que vino a socorrernos por unos caballos que andaban corriendo a lo loco. ¿A qué venía el móvil? El móvil vino para estos lados, para atrapar dos caballos que andaban corriendo como locos sobre la ruta Bernabé de San Martín, para prevenir, inclusive, un accidente mucho mayor a esto. Y como no sabían, no conocían el pozo de la cloaca esta que está con los tipos estos que están haciendo todo este desastre, cayó en este pozo, se hundió con... ¿De qué es el pozo? Cloacal. Y si no, que vengan y verifiquen que todavía está destapado. Y es un pozo de un metro y pico y la camioneta quedó colgada, los pobres chicos de la policía se golpearon. Bueno, pero nos ayudaron los vecinos. Entre todos los vecinos nos pudimos ayudar, que tenemos conocido, con camiones y eso, tuvimos que cortar la ruta para poder sacarlo. ¿Qué es una profundidad eso de más de un metro? De más de un metro. ¿Ninguna tapa? Ninguna señal que diga peligro. Hoy por hoy se accidentaron los chicos del móvil. Si no hubieran sido ellos, hubieran caído una familia y se podían haber matado con una moto que caiga con los chicos que salimos nosotros. Y además ustedes me decían que hay barro en la esquina y que no se ven. Un tremendo barrial que puede sacar foto, Danilo, para que vean la gente bajar por internet, para que vean que no es que porque desvió para taparlo al caballo, no. Simplemente porque esquivó semejante barro. Y ustedes me decían también que no es el único, porque ahí en otra cuadra también pasa a saltar el caballo. También, y ya tuvimos un accidente de la semana pagasada en la esquina de Pringle, casi igual como esto. Se dio vuelta el vehículo, que inclusive todo varadero lo sabe. Ajá. No es el primero. ¿Y ya han hecho reclamos? Muchos reclamos se han hecho, muchos, muchos, pero ni señalización ponen. Así que no sé qué están esperando, a que se mate alguien para que alguien haga algo. No sé, no sé, las autoridades en este momento, qué están haciendo. Digamos, las autoridades municipales, que son los que tienen que estar a cargo de esto. Porque me imagino que esto corresponde a la municipalidad movilizar algo para poder impresionar lo que es peligro para la ciudadanía de Varadero. Nada más, nada más. Gracias por el testimonio, ¿eh? Por nada, una vecina más.